Soy Carmen Alonso, la presidenta del Club de los Bambintos de los Hinojeros Granadilla. En Granadilla se promociona en el pabellón de los Hinojeros y es una modalidad de raqueta que se puede jugar desde que eres capaz de coger una raqueta con la mano hasta 70, 80 años, hasta que tú te creas capacitado y tengas el físico para seguir jugando. Tenemos un equipo en segunda división que ahora mismo está segundo a diferencia de un partido, del que va primero, y juegan la promoción, el playoff, lo juegan tres equipos. O sea que Granadilla seguramente jugará la promoción para subir a Liga de Primera Nacional. Todo aquel que quiera divertirse, ejercitarse, practicar algo diferente, que no se suele ver mucho en las islas, los invito a que vengan y prueben badminton. Aquí en Granadilla estamos el equipo de los Hinojeros Granadilla y todos son bienvenidos a venir. Hace 13, 14 años por lo menos. Estuve en alto rendimiento muchísimos años compitiendo. El deporte es lo más saludable que hay. Lo recomiendo a todo el mundo. Encuentras amigos y familia por todos lados donde vayas. Toda una experiencia, en mi caso tuve que dejarlo porque me convertí en madre. Y estoy entrenando cuando puedo. Y nada, para mí es un disfrute personal, emocional y de todo tipo.